Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar un jueves más aquí todos juntitos y la formación de hoy yo creo que es muy interesante para absolutamente todo el mundo porque lo que vamos a hablar es de unas fechas que se acercan ya, que ya están aquí encima y vamos a intentar combatir todos esos excesos que tienen lugar pues durante todas estas fiestas porque mirad, entramos ahora mismo en una época para disfrutar porque es una época de reuniones familiares, de encuentros con amigos, con familiares, con compañeros con personas que hacías muchísimo tiempo que no veías, con gente a la que quieres con gente que a lo mejor no quieres tanto porque tienes que irte a comer con tu jefe pero bueno, que le vamos a hacer como él paga, pues tampoco es tan malo pero sobre todo es una época de muchísimas comidas, de muchísimos vamos a quedar para tomarnos una cervecita vamos a quedar para tomarnos un aperitivo, vamos a quedar para cenar y lógicamente, y todos sabemos, no hace falta que yo lo diga, que lo que ocurre durante estas navidades es que hoy en día comienzan ya en noviembre y terminan después de Reyes y el típico aperitivo, comida, cena, se convierte en una barbaridad porque habitualmente en esos almuerzos, en esas cenas, ingerimos entre 1500 mínimo y 2000 calorías sin contar alcohol y sin contar los dulces, por lo tanto, en una sola comida ingerimos más calorías de las que necesitamos a diario por lo tanto, eso va a generar una serie de problemas y aquí voy a empezar a contar con la participación del público porque como sabéis, y me encanta que participéis y que estemos todos atentos contadme, tanto por el chat como por... podéis quitaros el micro, aunque luego os lo volvamos a quitar contadme qué ocurre estas navidades, qué ocurre durante toda esta época aparte de coger unos kilos de más, qué problemillas suelen ocurrir Bueno Raquel, hola, qué tal Muy buenas Alicia Bueno, yo sobre todo lo que noto es que, a ver, nos reunimos con todo el mundo comemos demasiado y yo tengo unos ardores en la barriga o sea, me paso todas las navidades con un hinchazo en la barriga que me muero unos ardores, todo me repite pero es que, vamos, es que parecemos masocas, seguimos comiendo y yo, mi problema es estómago Perfecto, Alicia ¿Alguien más tiene algún otro problema que no sea de estómago? ¿O suele ocurrir algo que no sea de estómago? Inflamado Hola, yo soy Pepi Muy buenas Pepi, ¿qué más suele ocurrir durante esta fiesta? A mí lo que me suele ocurrir es cuando comes demasiado fíjate tú que es raro, pero me cuesta ir al baño Estreñimiento, maravilloso Retención de líquidos, también está diciendo nuestra compañera Loli ¿Qué más, qué más? Yo, a mí, Carmen Carmen, cuéntame A mí me da una ansiedad tremenda por los dulces Ansiedad por los dulces, maravilloso ¿Nadie tiene resaca en estas fiestas? También, ¿verdad? Porque sí Y simular No veo Pero eso existe, ¿vale? Pues mirad, vamos a seguir viendo qué más cositas ocurren estas navidades Porque esto es lo típico Lo que comentaba Alicia Malas digestiones Pesadez Náuseas Estreñimiento O diarrea Porque puede ocurrir las dos cosas Ardores Reflujo Kilos de más Retención de líquidos Resacas Malestar Cansancio Estrés Ansiedad Y depresión Porque Cuando muchas veces Tenemos muchísima ansiedad Tanto por los dulces Como nos comentaba Carmen Como ansiedad en general Y estrés en general Porque tienes que quedar bien con todo el mundo Que si la Ahora tengo que ir a preparar la comida Que si los regalos Que si los niños Que si la familia Que si esto Y te genera una ansiedad Y un estrés tremendo Aparte también Lógicamente Puede generar una depresión Debido pues bueno Porque echas de menos a personas Que desgraciadamente Ese año ya no están contigo Y al final Es un cúmulo de emociones Y de síntomas Pero esto es lo mínimo Esto es lo mínimo Que puede generar Toda esta etapa vacacional Porque el problema De un día es un día De hoy no pasó nada Porque me ponga hasta arriba Ni mañana Ni pasado Ni el otro Porque desgraciadamente Todos sabemos que no es solo un día Antiguamente era Navidad y noche vieja Y punto Y hoy dura Un mes y medio Pues ¿Qué pasa? Que ese día Es un día Causa numerosos sustos Y un aumento Del 10% De muertes En esta época En época navideña ¿Por qué? Por problemas circulatorios Por problemas cardiovasculares Ictus y ataques al corazón Pero es que además Durante esta época Se incrementan los niveles De transaminasas Es decir Problemas de hígado De colesterol De triglicéridos De tensión arterial Tanto la emocional Tanto la emocional Como la de No hemos puesto Hasta arriba de todo Diabetes tipo 2 Porque esos dulces Dios mío Qué buenos están ¿Verdad? Arritmias Ácido úrico Gota Por supuesto Cuando acaben las navidades Ya acordaréis de mí Porque hay un incremento Tremendo De gripes Resfriados E infecciones ¿Por qué ocurre esto? Porque mirad Cuando tomamos Muchos dulces Cuando tenemos Un atracón de azúcar Nuestro sistema inmunitario Se debilita En un 40% Por eso es el motivo Que todas las gripes Comiencen a partir de enero ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario Está hecho polvo Y hemos sufrido una etapa Que queráis que no Es mucho estrés Eso de que te venga Tu suegra a comer a tu casa Eso genera estrés Entonces Ahí comienza Todo lo que es El tema Pues eso De gripes De resfriados De infecciones Por supuesto Insomnio Cansancio extremo Ansiedad Depresión Lo que comentábamos antes Trastornos de la piel Porque recordad Nuestra piel Es donde Quizás uno de los primeros síntomas Que Donde aparecen Diferentes trastornos Podemos tener más picores Más erupciones Y por supuesto Por supuesto Y evidentemente Un aumento de peso Porque se Habitualmente se indica Que se engordan Durante estas fiestas Entre De dos A seis kilos Que me gustaría Que me dijerais Visto todos estos problemas ¿Vale? Lo que hemos estado viendo Porque hay problemas De todo tipo Ya no solamente De malestar De estomacar Si no estáis viendo Todo lo que puedes sugerir ¿Podríais decirme Cuál puede ser Eh Dónde se puede encontrar La clave En qué órgano Del cuerpo Se puede encontrar La clave De todos estos males Contadme ¿Alguien lo sabría? En el hígado El hígado Hígado ¿Qué más? ¿Qué más? Estómago La microbiota La microbiota La microbiota Efectivamente Tenemos ganadora María José Osuna Pues Efectivamente Mirad Todo 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 Por supuesto El hígado está relacionado Por supuesto El estómago está relacionado Porque muchísimos problemas Estomacales Pero señores La clave de todo Se encuentra en los intestinos Pero especialmente En la flora intestinal Porque esa flora intestinal Es la que controla Todo el cotarro De nuestro organismo Tenéis que tener en cuenta Que ahí tenemos Más de Cien Billones Con B De Barcelona De bichitos De microorganismos Que Que son los que van a Controlar Nuestro cuerpo Desde Las emociones Desde la temperatura corporal Desde si Engordamos más O engordamos menos Desde si tenemos Diferentes patologías Hasta si Vamos a tener Alzheimer El día de mañana Y todo Se encuentra En nuestros intestinos Y aquí hay tres Puntos claves Que me gustaría Hacer un pequeño Incapié El primero Son las vellosidades intestinales Mirad En nuestros intestinos Tenemos Una serie de Pelitos Que son los encargados De asimilar Todos los nutrientes Que nosotros Comemos ¿Qué ocurre? Que cuando tú no limpias Esos intestinos Es como cuando tienes Una alfombra Llena de pelos ¿Vale? Tú Esa alfombra Y tú de vez en cuando La barres Así Pero si tú no limpias En profundidad Especialmente Si tienes animales En casa Esa alfombra Se te llena siempre De pelos Y tú no eres capaz De verle el color A esa alfombra Si quiero De verle el dibujo Pues eso mismo Ocurre en nuestros intestinos Esos pelitos Que están absorbiendo Esos nutrientes Porque además No penséis Que cuando tomamos Un alimento Absorbemos El cien por cien Eso no existe ¿Vale? Entre que los alimentos Hoy en día Tienen infinita Menos capacidad Nutricional Que los que tomaban Nuestros padres Porque eso es así Desgraciadamente Encima de eso Nuestro cuerpo Lo asimila El cien por cien Y si encima de eso Tenemos Nuestros pelitos Que son los que los absorben Están sucios Todo lo que comemos Lo mismo que entra Sale Y no absorbemos Esos nutrientes Esos minerales Esas vitaminas Pues aparte de tener en cuenta Las velocidades intestinales Tenemos que tener en cuenta La permeabilidad intestinal ¿Esto qué quiere decir? Pues que en nuestro intestino Tenemos Unos glóbulos Que son del sistema inmunitario Que son Los guardianes De los intestinos Entonces Se encuentran En la pared intestinal Y son los que dejan Pasar a las sustancias Buenas A la sangre Y las sustancias Malas La derivan Directamente Por el intestino Para que vayan Pues a la caca Literalmente ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que debido a Una mala alimentación Al cortisol A los medicamentos ¿Vale? Esos guardianes Que están en plan De tú pasas Tú no pasas Se vuelven locos Llega un momento En que ya no saben Quién es bueno Quién es malo E incluso llegan Otros guardianes Y comienzan a luchar Con ellos Que son las enfermedades Autoinmunes Y ese Ese descontrol Genera Lo que se denomina La disbiosis Intestinal Es decir El paso De sustancias Malas A nuestro torrente Sanguíneo Y eso Por favor Hay que evitarlo Porque eso genera Infinidad De enfermedades Y por último Y por último Lógicamente Es que tenemos Que tener Una clave Y un equilibrio Entre todos Los microorganismos Porque ya hemos dicho Viven Más de 100 billones De bichitos Pesan 2 kilos Imaginaos 2 kilos De algo Que no vemos Porque no se pueden ver A simple vista Para que veáis la cantidad Tenemos 4 veces más Bichitos En nuestro organismo Que células En nuestro cuerpo ¿Qué pasa? Que ahí hay Buenos y malos Y tiene que haber Siempre un equilibrio No puede haber Ni muchísimos buenos Ni muchísimos malos Porque si no Se altera todo el cuerpo ¿Qué ocurre? Que Con todos estos Atracones de comida Con todo este exceso De alcohol Con todo este estrés Esos bichitos Comienzan a descontrolarse Y no hay Un equilibrio Y Lo que ocurre Es Esa disbiosis Intestinal ¿Vale? Y la alimentación Es el principal factor Que impacta sobre ella Porque los cambios Se suelen ver Inmediatamente El intestino delgado Esa microbiota Que vive ahí El cambio Lo notas De la noche A la mañana Porque Hay veces Que tú Te levantas Bien Estás todo el día Bien Te acuestas Y la mañana siguiente Tienes una diarrea Tremenda O un estreñimiento Tremendo Pues Es ese cambio Que ha surgido En ese intestino delgado Y la del colon Tarda un poquito más Pero bueno Dos días A los dos días Lo estás viendo Por lo tanto La dieta ideal Para que Esa microbiota Esté perfecta Para que esos Bichitos Estén contentos Y no haya más De uno que de otro Y esas Vellosidades intestinales Te limpitas Es la que es rica En Prebióticos Y probióticos Fibra Y sobre todo Muy pobre En proteína Animal Y azúcares Por lo tanto Vamos a intentar Evitar Lo máximo posible Lo que es El azúcar blanca La sal Las grasas No saludables Que todos seamos Perfectamente cuáles son Los alimentos procesados Todo lo que venga En un paquete Por favor Eso es Aditivos puros Y duros Y tenemos que evitarlo Los lácteos La leche Por favor Que sea leche vegetal Si me encanta la leche Mucho mejor vegetal Que la leche animal El gluten El pan blanco Los cereales blancos Todo muchísimo mejor Integral Porque el gluten Es uno de los mayores Creadores Por decirlo así De esa disbiosis intestinal Por supuesto también Es malo tener Un exceso de carne De pescado Pero más que por la carne O el pescado Es por lo que le dan A esos animales Es por esos antibióticos Que le dan A la carne Que le dan A los pobres animales O todas esas O todas esas inyecciones Para que crezcan rápido Un pollo O cualquier otro animal Y por supuesto Los medales pesados Que se encuentran En el mar Con todos los pescados Y evidentemente Pues un exceso De alcohol Y qué es lo mejor Para nuestra microbiota Pues mientras más frutas Y verduras de temporada Muchísimo mejor Los frutos secos La avena La chufa Tiene muchísimos Prebióticos y probióticos Todo lo que sea Antibióticos naturales El ajo La cebolla La cúrcuma El jengibre Grasas naturales Como pueden ser Las nueces O por ejemplo El salmón Los encurtidos Las algas El chucrut La canela Que también es buenísima Todo eso Si podemos incorporarlo A nuestra alimentación Muchísimo mejor Pues para tener Esa microbiota sana Que va a ayudar A evitar Muchos de los problemas Que hemos visto Con anterioridad Pero qué pasa Vamos a ver Una serie de truquitos Para que Que nos Podamos ayudar A mantener Durante todas estas fiestas El primero Muévete Vale Es decir Que estemos Cada dos por tres de comida No quiere decir Que no andemos Nuestra vida al día Media hora de ida Media hora de vuelta Yo no te pido más Yo no te pido Que te apuntes A la gimnasio Que te corras la maratón Ni que te hagas 50.000 kilómetros En bicicleta Ojalá Vale Pero muévete Baila Yoga Lo que quieras Mientras barres Barre con ritmo Si quieres Y es muy importante Si lo haces Después de comer Evidentemente no Te vayas a levantar De comer Y te vayas a poner A correr Como si no hubiera mañana Pero lo de Me voy a cenar Con mis amigos Y aparco el coche A 15 o a 20 minutos Maravilloso ¿Por qué? Porque a la vuelta Vas a andar Y vas a mejorar Esa digestión Y vas a hacer Que tu metabolismo Aumente Por lo tanto No vas a engordar Tanto Como si terminas De comer Y te quedas sentada 5 horas Segundo La moderación Es la clave De todo Esto no consiste Porque nadie En su sano juicio Se pone a dieta Durante esta época Es ilógico Pero Y no estamos diciendo Que no digas No pruebes ningún mantecado No pruebes ningún turrón Olvídate de tomarte Una copita de champán No Vuelvo a repetir Son épocas Para disfrutar Son épocas De convivencia Pero La moderación Pues lógicamente Es la clave de todo No te tomes La botella entera De champán Ni te tomes La bandeja entera De dulces Pues tómate uno Y tómate Una copita E intenta tampoco Pasar del todo O la nada Es decir Pues hoy me he hinchado De comer Y ya me tiro 5 días sin comer Eso lo sirve para Os lo puedo asignar Entonces Moderación Hidratarse Recordad El agua no engorda Pero sacia Entonces Nos va a ayudar A tener menos Ansiedad por comer Y nos va a ayudar A que No comamos tanto Y por supuesto Va a ayudar A evitar resacas Así que entre Copita de vino Y copita de vino O cervecita Y cervecita Un vaso de agua Va a ser mágico Aperitivos saludables Señoras y señores Estamos en una época En la que el jamón Y las gambas Son los primeros Aperitivos Pues eso es Infinitamente mejor Que tomarte Yo que sé Un queso frito Que te pongan O cualquier fritanga O cualquier otro tipo De aperitivo Vamos a aprovechar Los encurtidos Las ensaladas Todo lo que sea Fresco Verdura Vuelvo a repetir El marisco y el jamón Podéis tomarlas Siempre con moderación Volvemos a repetir Por favor No le quites el plato A tu cuñado De jamón Ni de gambas ¿Vale? Pero vamos a intentar Evitar los fritos En todos esos aperitivos Luego Otra costumbre muy típica Es Terminamos de comer Y nos tomamos un café Pues Mejor que un café Toma tu infusión Y mejor aún Que sea digestiva Y que adelgace Que luego vamos a ver Cuál es la mejor infusión Que podemos tomar Después de una comilona Las porciones pequeñas ¿Vale? Pruébalo todo Si quieres Pero prueba Poquita cantidad No hace falta Que te hinches De carne Ni te hinches De pescado Ni te hinches De sopa Y luego no comas Nada más ¿No? Come un poquito De todo Es mucho mejor Te vas a saciar Bebe agua ¿Vale? Y el truquito es Come despacio Mastica lentamente Habla Ríe Abraza Mientras tanto Pero come despacio Porque te vas a saciar Muchísimo antes Evitar los refrescos Mirad Muchas veces Pensamos No, yo me voy a tomar Una Coca-Cola cero Y perdona Coca-Cola Porque la pongo verde En todas las formaciones Pero me tomo la Coca-Cola cero Porque es que claro Es cero Es light No tiene cafeína No tiene azúcar No tiene nada Error Una Coca-Cola cero Un Cualquier refresco Cualquier cosa Que tenga burbujitas Es infinitamente Más perjudicial Que un vino O que una cerveza ¿Vale? Así que es mucho mejor Tomarte Una copita de vino O una cervecita Que tomarte Una Coca-Cola cero Una Santa cero O lo que tú quieras Y por supuesto Y como último consejito Es No salteis las comidas Mirad El truco de Esta noche Voy a cenar Con mi familia Desayuno muy poquito Y ni almuerzo Porque sé que esta noche Me voy a hinchar Llega Lo que ocurre realmente Es que cuando esta noche Llegas Llegas con el triple De hambre Que tendrías que llegar Entonces No saltéis las comidas Intentad comer Lógicamente Un poquito menos Pero Eso de Me la salto Para que luego Entre todo mejor Es muchísimo peor El remedio Que la enfermedad Otra cosa es Que la persona Haga Ayuno intermitente ¿Vale? Entonces El ayuno intermitente No voy a entrar Ahora A lo que es El ayuno intermitente Pero es verdad Que es una opción Maravillosa Durante esta fiesta Y para siempre Porque es un estilo de vida Y vamos a ayudar A mejorar Y a no engordar ¿Vale? Pero eso no quiere decir Lo de Lo de saltar Pero ¿Qué pasa? Que En el Cialoe Vamos un paso Más allá Porque si yo dijera Que durante estas fiestas No solo vas a mantenerte Sino que puedes Incluso adelgazar Y mejorar Absolutamente Toda tu salud Y toda tu calidad de vida Yo creo que es algo Que todo el mundo quiere ¿Verdad? Pues Eso es precisamente Lo que vamos a A comenzar a hacer Porque mirad En el Cialoe Trabajamos Con la última tecnología Con los nutrientes Más efectivos Con las mejores materias Primas Y el poder Del mejor Aloe vera Del mundo Para que alcances Tus objetivos De manera fácil Rápida Pero sobre todo Saludable Y hay una gama De más de 100 productos Pero específicamente En estas fiestas Lo que queremos ayudarte Es Lo primero A desintoxicar Y depurar tu cuerpo A alcalinizarlo A eliminar Esa retención De líquidos Porque cuando se bebe Mucho alcohol Los primeros Que lo sientan Son las piernas Y notamos esa hinchazón En nuestros tobillos A quemar grasas A activar el metabolismo A desinflamar Y a quitar dolores A evitar y a mejorar Cualquier tipo De problema estomacal E intestinal A regular A regenerar A reparar Todos los sistemas Aumentaremos Nuestra masa muscular La energía El sistema inmunitario Porque ya hemos visto Lo que ocurre después De navidades Y por supuesto Mejorar nuestra piel Nuestro cabello Y nuestras uñas De manera 100% natural Y aquí comienza Lo que Todos Yo creo que Todos ya sabéis Y pero sé que Hay muchísimas personas nuevas En la que Es muy necesario Limpiar y depurar Y es la historia Que siempre cuento Del campo De margaritas Porque mirad Cuando nosotros Nuestro cuerpo Tenemos que pensar Que es como Un campo ¿Vale? Nosotros hemos comprado Un terreno Y queremos sombrar Flores Margaritas ¿Qué pasa? Que tú puedes tener Las mejores semillas El mejor abono El mejor agua Pero si ese campo Está lleno de suciedad Está lleno de porquería Y ahí te encuentras Latas Las basuras Una lavadora Un televisor tirado Por muy buena Que sea la materia prima Las semillas El agua Y el abono Ahí no te va a salir Una puñetera margarita Por lo tanto ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer Con nuestro campo? Limpiarlo Pues lo mismo Si queremos mejorar Cualquier patología Cualquier enfermedad Y por supuesto Si queremos Eliminar La inflamación Y si queremos Perder esos kilos De más O no coger Esos kilos De más Lo primero Lo primero Lo primero Lo que tenemos que hacer Es limpiar Nuestro organismo Y ahí Señoras y señores Tenemos el maravilloso Poder De la aloe vera Porque la aloe vera Lo que hace es Limpiar Depurar Oxigenar Preparar Y regenerar Ya sabéis Lo que yo siempre digo Aloe vera Es igual Como el fiery ultra Arrasa con la grasa Pero a la vez Está reparando Y regenerando Absolutamente Todos nuestros sistemas Y sé que este vídeo Lo habéis visto Muchísimo En los que sois Asiduos a las formaciones Pero es cierto Que es un vídeo Muy cortito Y que resume Muy bien Lo que son Los beneficios De la aloe vera A la hora De los problemas Estomacales O de las necesidades De la inflamación Así que Dura dos minutos Y os lo voy a poner Si te sientes Inflamada Con regularidad O aún teniendo Un estilo de vida saludable Sientes que tu pantalón O tu falda No te quedan Entonces lo que necesitas Es un aliado De tu salud Y de tu digestión Como puede ser El aloe vera Punto número uno ¿Qué más grasa? De acuerdo con una investigación Realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México La UNAM Se confirma que las personas Que consumen La sábila Con regularidad Van a ayudar a tener Un vientre Mucho más desinflamado Además de que está comprobado Que te ayuda a Agilizar Y a tener movimientos Perisálticos Muy importantes Que van a desintoxicar tu cuerpo Y de esta forma Vas a tener una mejor digestión Que además Es un acelerador De grasa De manera natural Punto número dos Combate las infecciones Una de las cualidades De la aloe vera Te va a ayudar Gracias a los contenidos Que contiene Como los ácidos A proteger tu flora intestinal Por lo que te va a ayudar A evitar infecciones Gastrointestinales Y sobre todo También a reducir Los padecimientos De la gastritis O de la colitis Ya que lo que va a ser Prácticamente Es una capa protectora A lo largo de tu estómago Y de tu cuerpo Para que de esta forma Te sientas mucho mejor Y además Está comprobado Que es muy eficaz Para prevenir Resfriados O bien problemas Que puedas tener En tu sistema inmunológico Punto número tres Es rico en antioxidantes El aloe vera Al ser 100% natural Te va a ayudar A tener gran cantidad De antioxidantes Que tu cuerpo necesita No solamente Para cuidar tu salud Sino también Te vas a ver Mucho más joven Además de que Te va a ayudar A prevenir ciertas enfermedades Como también las úlceras Y de esta forma Lo que vas a hacer Cuando consumes El aloe vera Con regularidad Es a ganar salud A verte mucho mejor Y también Va a ser muy eficaz Para protegerte De problemas cardiovasculares Punto número cuatro Gana salud Está comprobado también Por la Universidad Nacional Autónoma de México Que cuando consumes El aloe vera Te va a ayudar A prevenir enfermedades Que están relacionadas Al cáncer Sobre todo El vinculado Al cáncer de colon O el cáncer de estómago Además de que Te va a ayudar A tener una presión arterial Adecuada Y también te va a ayudar A reducir los niveles De glucosa En tu cuerpo Punto número cinco ¿Cómo consumirla? Una forma muy sencilla De empezar a aplicar El consumo De el aloe vera En tu vida cotidiana Es que tomes El tamaño de una onza Que aproximadamente son Treinta mililitros Lo que puedes hacer Es en ayunas Tomarte la primera copita Y después A lo largo del día Después de la comida O en la noche Cuando llegues De trabajar O de estudiar Son muy buenas recomendaciones Para que de esa forma Poco a poco Vaya regenerando Tu flora intestinal Y de esa forma Puedas empezar a notar Pequeños y grandes beneficios A tu cuerpo Y a tu salud Pues ahí tenéis Un súper resumen A toda velocidad Además avalado Por diferentes estudios ¿Vale? Pero vamos a ver Otro resumen Vamos a ver Qué es lo que Lo que hace El aloe vera Porque Cuando hablamos De aloe vera Habitualmente La gran mayoría Las personas Lo conocen Para tema tópico Para tema de la piel Sin embargo El aloe vera Es muchísimo más Es el mejor depurador Para tu cuerpo Y nosotros En Exialoe Contamos con La máxima calidad Certificada Y aquí Antes de De comenzar A explicar los beneficios Quería hacer Un pequeño inciso Mirad Hay una empresa Ha salido Una empresa Relativamente nueva Que no es europea Y no es americana Y que está lanzando Un aloe vera Que le asegura Muchísimos beneficios Y cuyo Primer ingrediente Es el agua Y recordad Cuando en un producto El primer ingrediente Es el agua Es el que hay En mayor cantidad Por lo tanto Si queréis ingerir Un aloe vera De buena calidad De verdad El primer Y el único Ingrediente Debe ser El aloe vera Y como máximo Llevar Pues lógicamente Todo lo que son Los 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 Hay que no me sale La palabra Lo que lo mantienen Los conservantes Que son naturales Como es la vitamina En nuestro caso Entonces Todos aquellos Aloe vera Que veáis Que el primer componente Es agua Que el siguiente componente Es aloe Que es polvo De aloe ¿Vale? No es aloe puro Es otra historia Pero no quiero entrar ahí Y os ponen Que es maravilloso Y además Vale a precio de oro Porque vale medio litro 30 euros Que me parece Una barbaridad Para ser agua Con polvillo Por favor No os dejéis engañar ¿Vale? Simplemente Digo eso Y no tengo Absolutamente nada en contra Con ninguna marca No estoy hablando de Pero es que eso me ha llamado Mucho la atención Que lo estoy viendo ahora Y digo Yo creo que Estas formaciones Y todos los que estáis aquí En mi equipo Y tal Intento que Lógicamente Sepáis distinguir Cuando es buena calidad Cuando es mala calidad Y sobre todo Que no os engañen ¿Vale? Entonces por favor El primer ingrediente De un jugo de aloe Debe ser Jugo de aloe Punto Y pelota No hay más ¿Vale? Pues dicho esto Vamos a ver Los ingredientes De esta aloe vera Que es Aloe vera Con vitamina C Para poder mantenerlo ¿Qué es lo que hace Este aloe vera En nuestro cuerpo? Pues ya lo habéis visto Aporta más de 250 Principios activos Entre minerales Vitaminas Oligo elementos Que están vivos Literalmente vivos Porque además El aloe vera Hace como de hilo conductor Para que todas las sustancias Lleguen súper rápido A tus células Y además Es una planta Que se denomina Adaptógena ¿Qué quiere decir? Que se va a adaptar A tu organismo Si tú tienes la tensión alta Y tomas aloe vera Te la va a regular Hacia abajo Si tú tienes la tensión baja Y tomas aloe vera Te la va a regular Hacia arriba Para que tengas Un nivel óptimo De salud Y como eso En todo ¿Para qué sirve? Pues eso Purifica Desintoxica Es antioxidante Es alcalinizante Antiinflamatoria Analgésico Natural Oxigena Al organismo Que tan necesario es Pues para enfermedades Por ejemplo Como el tema del cáncer Lo mismo Que repara la piel Cuando nos lo ponemos En la piel Repara tu cuerpo Lo que pasa es que Lógicamente No lo podemos ver A simple vista Para problemas digestivos Úlceras Pesadez Para gastritis Para cualquier tipo de problema digestivo Para cualquier tipo de problema digestivo Maravilloso Para problemas circulatorios Para aliviar el estreñimiento Ojo Ojo No es un laxante Porque la parte laxante He dicho que es tan importante Regula colesterol Trilicéridos Para todo tema De alergias De asma ¿Por qué? Porque oxigena muchísimo Tu cuerpo Es anti-edad Por supuesto Aumenta las defensas Repara la piel Cabello Y uñas Desde el interior Que es lo interesante Y por supuesto Tiene propiedades también Anticancerígenas ¿Cómo se debe de tomar Para que nos haga efecto De una manera u otra? Pues mirad Esto tenéis que tener en cuenta Que nuestros productos No son medicamentos Por lo tanto No es una ciencia exacta De Me lo tengo que tomar A las 11 de la mañana Porque si no No me hace efecto No Cada cuerpo Es un mundo Y cada persona Lo admite De una manera u otra Muchísimo mejor Pero sí que es verdad Que esto es Pues lo básico Lo habitual Pero cada uno Lo puede amoldar A sus necesidades Entonces Si necesitamos Desinflamar Tres chupitos diarios Vaso de chupito 30 mililitros Lo que ha comentado antes La chica en el vídeo El típico vaso de chupito De recuerdos Que tenemos en una casa ¿Vale? Entonces para desinflamar Te lo tomas Media horita antes De cada comida principal O con el estómago vacío ¿Para qué? Para que vaya directo A la sangre Haga efecto mucho más rápido Y comienza a desinflamar Como protector estomacal Vamos a crear Esa peliculita En nuestro estómago Para que no nos haga daño La comida Exactamente igual Que tenemos una digestión pesada Un reflujo Todo esto Pues mirad Para las digestiones pesadas Lo mejor Es tomarlo Después de comer Tú terminas de comer Y te has puesto Como el Kiko Como se dice aquí en Andalucía Y tú te tomas Un vasito de aloe vera Un chupito O un vasito de café Que no tengáis miedo A las cantidades Que mientras más tomes Mejor Y te digo yo Que esa digestión pesada Desaparece Y cuando se tiene El típico reflujo O una úlcera Ve probando ¿Vale? Hay personas que Cuando tienen una úlcera De estómago Le viene maravilloso Tomar el gel El jugo Perdón Antes de las comidas Y hay personas Que le vienen fantástico A tomarlo después Porque evita todo ese reflujo Pruébalo Pruébalo Si durante dos o tres días Lo tomas antes Y no te viene bien O sigues igual Pasa a tomártelo Después de la comida Porque cuando lo tomamos Antes Lo que hace es crear Esa capita protectora Y desinflamar Y cuando lo tomamos después Lo que hace es mejorar La digestión Por lo tanto Vuelvo a repetir No es un medicamento Así que puedes tomarlo Como mejor Se adapta a tu organismo ¿Vale? Pero esto es Lo típico Y lo estándar Entonces Cuando hablo de jugo Puede ser cualquiera De nuestros jugos Estoy hablando De la botella verde Porque es el más económico Y es el jugo puro Pero luego tenemos El antiosis Que es Se le ha añadido Antioxidante Y es específico Para personas Que tengan Problemas Del tracto urinario Desde cistitis Problemas de próstata Piedras en el riñón Que es maravilloso Para personas Que son diadéticas Le viene genial O personas Que tienen problemas De visión Pues Si tienes Algunos de estos problemas En lugar de tomarte La botella verde Te tomas El antiosis Y luego tenemos El de extra de vitaminas Con vitaminas A, B y E Aparte de las 250 Que lleva Y miel Que es maravilloso Que es maravilloso Para todo el tema De sistema inmunitario Para tener Un extra de vitaminas De vitalidad Para niños Para personas Muy mayores Para personas Que están Convalescientes De enfermedad Oye Oye ¿Te quieres ¿Te quieres tomar Este? Fantástico Exactamente igual ¿Vale? No hay contraindicación Alguna Lo único es Que ya cada uno Va eligiendo El que mejor Necesita Y si tenemos Que hablar De otro esencial Estas navidades Tenemos que hablar De la cúrcuma Porque mirad Nuestro cuminaloe Es curcumina pura Que es El extracto De la cúrcuma Que realmente Tiene todas Estas propiedades Al cual se le ha añadido Un poquitín De pimienta negra Y jugo de aloe vera Para que sea Su biodisponibilidad Es decir Para que nuestro cuerpo La absorba Muchísimo Muchísimo mejor Y vaya directo Al problema ¿Para que sirve El cuminaloe? Aquí lo estoy viendo Es un antioxidante Un antiinflamatorio Y un analgésico Natural Más potente Que el ibuprofeno Equilibra Esa flora intestinal Estimula La producción De bilis Y de los jugos gástricos Por lo tanto Mejora muchísimo Las digestiones Facilita La digestión De las grasas Y ayuda A eliminarlas Muchísimo mejor Mejora también La absorción De nutrientes Ayuda a reducir La formación De los gases Ayuda A aliviar Esa sensación De hinchazón Protege El revestimiento Del estómago Mejora Las úlceras Ayuda también Con colesterol Y triglicéridos Diabéticos O personas Con azúcar alta Mejora muchísimo La sensibilidad A la insulina Y aumenta Que las células Absorban mejor La glucosa Por lo tanto Por lo tanto Para ellos Es esencial Es una de las Poquísimas sustancias Naturales Que puede atravesar La barrera Hematodecefálica Es decir La barrera Que no encontramos En el cerebro Y lo que hace Es Como es un Antinflamatorio Muy potente Desinflama A nivel neuronal Y limpia Las conexiones Neuronales Evita La resaca Para todos Aquellos Que os paséis Con tres Cuatro O quinientas Cervecitas O vinos O gintones Y demás Fuminalo Es vuestra salvación Además Es maravilloso Para todo el tema Circulatorio Para el corazón Para el retorno venoso Para las varices Evita la formación De trombos Es un anticoagulante Natural Por supuesto También Es antinichitos Tiene propiedades Anticancerígenas Protege la piel Y es un blanqueador Dental natural Truquito ¿Vale? Voy fatal de tiempo Pero os quiero dar un truquito Quien quiera tener Los dientes más blancos Que coja Un cúminalo Un poquito de gel 95 Lo mezcle En un En un botecito vacío Y se cepille Los dientes Mañana Tarde y noche Con él Vais a ver el cambio Brutal Eso sí Deja todo manchado De amarillo Así que luego hay que limpiar Corriendo ¿Vale? Porque la cúrcuma Tiñe muchísimo Pero si queréis unos dientes Blancos Sin necesidad de blanqueadores Artificiales Que tienen muchísimos problemas El cúminalo El cúminalo es vuestro mayor aliado Ya haremos una formación De todo lo que es el tema De la salud Bocondental Pero bueno Quería dar ese Ese truquito también ahí Con lo que es el cúminalo Por lo tanto Si queremos Perdón Perdón Se me iba esta diapositiva ¿Cómo podemos tomar? ¿Cómo tomamos el cúminalo? Mirad Para uso habitual Hay que tomar Uno Con la comida ¿Vale? Siempre todo lo que sea Amarillo Y en cápsulas Siempre 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 Con estómago lleno A mitad de la comida O después de comer Porque así Se asimila muchísimo mejor Entonces ¿Tienes una digestión pesada? Te tomas Tu cúminalo Y tu chupito De aloe Y te digo yo Que ese reflujo Y esa digestión pesada Desaparece ¿Qué quieres mejorar La circulación? Igual Uno ¿Vale? Ya dependiendo De la gravedad Del asunto Pues lógicamente Te puedes tomar Uno Con cada comida Desayuno Almuerzo Y cena Cuando se tiene resaca Tomar dos cúminaloes Juntos Con un vaso Muy grande de agua Antes de dormir Porque el agua hay que tomar Hay que hidratar el cuerpo Porque se tiene muchísima deshidratación Cuando se tiene resaca Por lo tanto Cuando llegues a tu casa De la juerga O de la cenita O del vino Que te has pasado tomando Llegas Dos cúminaloes juntos El vaso de agua Y a dormir Y por la mañana Como nuevo Cuando se tiene un dolor de cabeza Cuando se tiene un dolor de ovarios Cuando se tiene un dolor Una migraña Una jaqueca Tomas igual Dos cúminaloes juntos Y el truquito es Masajea las zonas que sea Con gel free ¿Vale? Y vais a notar un alivio tremendo En cuestión de minutos Muy importante El cúminaloes Hay que evitarlo No se debe de tomar Si se está embarazada Si se toma anticoagulantes Como el Siltron O el Adiro ¿Por qué? Porque esto es un anticoagulante natural Que lo hace No porque tomes cuatro cúminaloes al día Vas a tener la sangre líquida No, si tu cuerpo la necesita La va a hacer más líquida Si no la necesita No Pero ¿Qué pasa? Que si tú estás tomando Sintron O Adiro Y es tan malo tener la sangre Muy líquida Como muy espesa Entonces siempre Hay que llevarlo bajo un control médico Si se toma el anticoagulante ¿Vale? Si se tiene piedras en la vesícula ¿Por qué? Porque mirad Nuestra vesícula Es un saquito Y ahí entra y sale la bilis Y el cúminaloes lo que hace es Entra La limpia La vacía ¿Vale? La deja Como los chorros de loro Pero claro Si tú tienes unas piedrecitas Dentro de ese saquito Al moverlo Te molesta Por eso no se recomienda Cuando se tiene piedras en la vesícula Y también No se recomienda tomar Como antes del pre Y post operatorio Si te vas a operar Mañana Deja un día O un par de días Antes de tomar el cúminaloes Y empieza a tomarlo Un par de días después De operarte ¿Vale? Pues eso Por ahí Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Tus mejores aliados Naturales Para estas fiestas Te puedo asegurar Que es El jugo de aloe Y el cúminaloes Y vas a decir Adiós A la inflamación Al malestar Al dolor Al cansancio A la resaca Y a todos Lo que quieran Y vamos a seguir Porque hay muchas más cosas Que os pueden ayudar Y voy a ir a toda velocidad Para no hacerlo muy pesado Mirad Hemos visto la importancia Que tiene Lo que es nuestra Flora intestinal Esos Cien billones de bichitos Que nos controlan Literalmente Nos controlan Por lo tanto Vamos a darle El mejor alimento Vamos a darle El mejor hábitat Vamos a darle Vamos a repoblarlo Porque cada vez Que tomamos antibióticos O tomamos medicación O estamos muy estresados Esos bichitos Se nos van muriendo Por lo tanto El linaloes Es un producto Que lleva Un montón de componentes naturales Aquí estoy viendo Parte de la composición Pero Lo importante que hace Porque cuando hablamos Del linaloes Las personas piensan Que es para ir bien al baño Y punto Y no es así Eso es lo mínimo que hace Porque es cierto Que con el linaloes Vas al baño Como un reloj Pero además de Regular el tránsito intestinal Porque si tienes Diarrea o colitis Te la va a cortar Y si eres estreñido Vas a ir al baño Perfectamente ¿Vale? Además es un antioxidante Un antiinflamatorio Potentísimo Va a depurar Va a desintoxicar Todos esos vellitos Que veíamos Esa vellosidad intestinal Esos pelitos Los va a limpiar Y vamos a tener La mejor alfombra Del universo Vamos a repoblar Todos esos bichitos Que son tan necesarios Para nuestro cuerpo Vamos a mejorar La absorción De todos los nutrientes A evitar Esas disbiosis intestinales Es decir Vamos a evitar Que nuestro intestino Suelte sustancias nocivas Hacia nuestro torrente sanguíneo Vamos a hacer Que todo lo malo Salga afuera Y que todo lo bueno Se quede dentro Además es buenísimo Para ligar los brazos Para el control de peso Luego veremos por qué Para mejorar El sistema inmunitario Porque mirad En nuestros intestinos Se encuentra Al 80% De nuestro sistema inmunitario Por lo tanto Si tenemos unos intestinos Limpios Con un En un estado Equilibrado Nuestro sistema inmunitario Va a estar potente Y fuerte Y además Es anti bichitos Va a eliminar Bacterias Hongos Virus Y de todo Una cosa muy importante También Es que ayuda a regenerar La mucosa Tanto del estómago Como de los intestinos Por lo tanto Las fisuras anales Y las hemorroides Este es vuestro producto Aparte del gel Del gel 95 Por vía externa Pero por dentro Inhalo Y también Y también muy importante Es que ayuda a mejorar El estado del ánimo Porque Aunque no lo creáis La serotonina Esa hormona De la felicidad El 80% Se genera En nuestro intestino Por lo tanto Este es un producto Que de verdad Tendríamos que tomar Todos Yo lo tomo a diario Pero es que En estas fiestas Tendríamos que tomarlo Muchísimo más Y antes Hablábamos De que Después de comer En lugar de tomarnos Pues un café Mejor tomarnos Un té Una infusión Pues que fuera depurativa Una infusión Que además nos ayudase A perder peso Pues familia Aquí la tenéis Mirad El té stevia Es una maravilla Porque ella no es solamente Un Una mezcla Sinérgica De tés Y de plantas Que Que sea un método natural Para que podamos Purificar Renovar nuestro cuerpo Perder peso Y no recuperarlo Sino que es Antioxidante Es antiinflamatorio Va a bajar Esa inflamación Va a mejorar Nuestras digestiones Es diurético Es decir Va a ayudar a eliminar Esa retención De líquidos Que es el mayor problema Que tenemos las mujeres Es depurativo Acelera Nuestro metabolismo Y eso es maravilloso Porque con la edad Nuestro metabolismo Se va haciendo Cada vez más lento Por lo tanto Esto lo que hace Es activarlo Y tenemos esa sensación De cuando venimos De hacer deporte Venimos de andar Que estamos muy activos Muy felices Muy contentos Eso Es lo que hace el té stevia Nos activa Nos aumenta los niveles De energía Previene la fatiga Por lo tanto Hacemos la termogera Y si estamos quemando grasa Sin enterarnos También Limpia los intestinos Y por supuesto Como limpia Purifica Ayuda a quitar Toda esa grasa Ayuda muchísimo Tanto a reducir el colesterol Como los triglicéridos Por lo tanto El té stevia Es una maravilla Porque estás quemando grasa Estás activo Y viene fenomenal Tenemos dos formatos El sobre Y en bote Son exactamente iguales La diferencia es Que el sobre Tiene hierbabuena Y el sobre Y el bote No tiene hierbabuena Sabe un poquito más A regalir Y es en bote Pero el de los sobres Es súper cómodo Para estas fiestas Para llevar los sobres En el bolso Y cuando terminemos de comer Un té Y veréis como Esa digestión pesada Desaparece ¿Cómo se puede tomar? Pues ya la acabo de decir Básicamente Disolvemos Un cacito O un sobre Pues en un vaso Con agua fría Con agua templada Con agua caliente Podemos tomarlo Después de las comidas Pues para Mejorar la digestión Podemos tomarlo Repartido a lo largo del día Podemos coger una botella De litro Echar los tres sobres Y beberlo a lo largo de la mañana Como queráis El único requisito La única cosita Que yo recomendaría Es que no lo tomemos Muy tarde Porque como te activa Como te da energía Ojo Que no es nerviosismo ¿Vale? Esto Esto no es el café Que te excita No Te activa Porque tu cuerpo Está quemando O grasa Está usando energía Que es muy diferente ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que si lo tomas muy tarde Pues lógicamente Vas a estar activo Entonces a menos De que tengas un trabajo De noche O quieras estar de juerga Hasta las cinco de la mañana Pues intenta evitar Lógicamente Tomarlo muy tarde Mejor siempre Pues hasta Hasta la hora del almuerzo O después del almuerzo Y lo puedes mezclar Puedes hacerlo como queráis Mirad Ahora que hace un poquitín De más frío Digo un poquitín Porque en Málaga Seguimos teniendo 22 grados Pero bueno Puedes tomarlo calentito Con jengibre Con limón Con púrcuma Háblenlo un cuminaloe Echas un poquito de jengibre Limón Y eso además De antiinflamatorio Todavía más potente Está buenísimo Con canela Con anís estrellado Y con clavo A mí esta receta Me la dieron en Almería Que me acuerdo que Yolanda y Angeline Lo prepararon Y me enamoró Esto está Si lo probáis así Canela Anís estrellado Y clavo Y lo dejáis reposar Brutal Luego Perdón Con naranja Con canela Fríos Podéis haceros una bebida Súper anti oxidante Con pepino Y con limón Con menta Y con limón Y es un mojito Literalmente es Mojito saludable Con naranja Y con limón Es decir Podéis echarle lo que queráis Menos azúcar Podéis echarle lo que queráis Al té Y os va a encantar Porque ya os digo Es una manera Muy fácil De depurar De evitar Coger peso Y sobre todo De quemarlo Y si yo nos dijera Y aquí vuelvo Voy a volver a solicitar El comodín del público Si yo os dijera Que si unimos Tres de estos productos Vamos a potenciar Todavía más Esas propiedades Y vamos a tener Un súper megaproducto Que es depurador Es saciante Y adelgazante ¿Alguien sabría decirme Qué tres productos Podemos unir Para conseguir un Megaproducto? Yo sé que Loli lo sabe Loli lo sabe Efectivamente La botella reductora Aloe Té Y fibra Efectivamente Loli Pues Más rápida que un rayo Vamos a ver Qué es la La botella reductora Para todos aquellos Que lo desconozcan Y como yo llevo Hablando mucho tiempo Y ya Tengo la voz ronca De no parar de hablar Os voy a dejar Un pequeño vídeo Donde lo va a explicar ¡Gracias! 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 De verdad Y aquí Loli Luego si tenemos Un ratito Porque yo creo Me estoy yendo Ya de tiempo total Es una maravilla A la hora de todos Los beneficios De desafiarte De desinflamar De no tener De no tener esa ansiedad Por comer Y es fantástico Especial En toda la época Del año Pero especialmente En esta época Del año Así que Esos tres ingredientes Los podéis tomar Por separado Porque estáis viendo Las maravillas Que hacen Pero si lo tomáis Juntos En esa botella Reductora Vais a notar También Los beneficios Y la velocidad A la hora Sobre todo De la pérdida Y voy Corriendo 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 Porque mirad Una de las cosas Que he comentado Antes De que muchas veces Queremos hacer Esos Ahora como Ahora no como Ahora me he hecho De comer Luego me tiro Tres días sin comer Entonces Un truco Y un producto Que es maravilloso Para Para no hacer Esas locuras Que se suelen hacer Son los batidos Nutricionales Mirad Yo sé que los batidos Cuando uno dice La palabra batido Tienen muy mala fama Y con razón En numerosos casos Pero los nuestros Yo puedo asegurar Y estoy con la mano En el fuego Que no tienen Nada que ver Porque es el Mejor Y mayor Y más completo Plato de comida Pero además Que te ayuda a adelgazar Porque vais a tener Todos los nutrientes Que el cuerpo necesita Pero con tan solo 185 calorías Por lo tanto Si tú Esa noche Te vas de cena Con tus compañeros De trabajo Al mediodía Tómate un batido O si te vas al almuerzo Con tus compañeros Por la noche Tómate un batido O acostúmbrate A que Todas las noches Te tomas un batido Vas a estar Nutrido Vas a estar saciado Vas a mejorar Muchísimas patologías Pero muchísimas patologías Y solo vas a tener 185 calorías Nada Que eso es Nada Y además De los nutrientes Que realmente Entran en tu cuerpo Que realmente Vas a absorber En tu organismo Además Estos batidos Son antioxidantes Hoy en día Está muy de moda Lo que es El glutatión Que es el más poderoso Y el mayor antioxidante De la naturaleza Y de nuestro propio organismo Y estos batidos Ayudan A generar Ese glutatión Y lo ayudan En maneras Enormes Y en considerables Cantidades Por lo tanto Nada más que Como antioxidante Los batidos Nutricionales Merecen la pena Además Sacian Queman grasas Evitan la absorción De calorías Olvídate Del efecto rebote Esto no es Un efecto rebote ¿Vale? Porque en absoluto Además Lleva la barnicia Cambogia Que ayuda a evitar eso Mejora la digestión La flora bacteriana Eliminan Ayudan a bajar Colesterol y triglicéridos Aumentan la masa muscular Dan energía Dan vitalidad Mejoran la memoria La concentración Previenen Del daño oxidativo A tus células Ayudan a reponerte De enfermedades Vas a tener Una piel Un cabello Unas uñas Precioso Y lo mejor Que lo puede tomar Toda la familia Y con cualquier patología Aquí en esta foto Veis solamente Tres batidos Tenemos una gama Muy grande Y dependiendo Lógicamente De lo que se quiera Mejorar De lo que se quiera Hacer Si tienes una enfermedad O tienes otra Hay diferentes batidos Que se van a adaptar Siempre a ti ¿Y cómo se toma? Pues mira Dependiendo De lo que queramos hacer Tomamos los batidos De una manera u otra Si eliminas una comida Lógicamente Vas a adelgazar Porque en lugar De una cena Pues ya te digo Por ejemplo Te tomas el batido 180 calorías Y lógicamente Adelgazar Si necesitas ganar peso ¿Por qué? Porque estás pasando Una enfermedad Porque estás muy delgada Porque necesitas Un extra de nutrientes Que no tienes nutrientes Pues tómalo Con la comida Si lo tomas antes Y o después del ejercicio Vas a mejorar El rendimiento Y vas a aumentar La masa muscular Por lo tanto Dependiendo De lo que necesites Y cuáles son Tus enfermedades O patologías Hay diferentes maneras De tomarlo Y diferentes batidos Como truquitos Mirad Lo podéis hacer En helado Que ahora no pega mucho Pero bueno En batidos helados En vez de tomarse Un frappuccino De Perdona Un frappuccino Que te vale 7 euros En Starbucks Pues te haces Tu batido helado Que es infinitamente Más saludable Y sin azúcar Y está Todavía más bueno Lo puedes hacer Con fruta Le puedes echar especias Puedes mezclar sabores Puedes hacer Lo que quieras ¿Vale? Y os puedo asegurar Que es una maravilla Y no es solo Para adelgazar Otra cosita Los niños Madres del mundo Hacedme caso Por favor A vuestros niños Evitar el colacao Por las mañanas El colacao Es azúcar puro Si queréis Que vuestros niños Estén nutridos Tengan mayor Memoria Concentración Un desarrollo Óptimo Darles un batido El de cialoe energy El de chocolate Primero que sabe Chocolate Y eso está Buenísimo Sabe Natilla De chocolate Literal Y va a tener Todos esos minerales Son nutrientes Y vuestros niños Y vuestros niños Vais a notar El cambio Porque lo otro Es azúcar Pura Y esto es Nutrición Pura Y dura Y yo Antes de seguir adelante Que ya me queda Muy poquito Muy poquito Quería dar paso A un testimonio De ultimísima hora Pero que me ha encantado Y os quiero presentar A una compañera Que se llama Pepi Y aquí estáis viendo Pepi Hace unos meses Pero Pepi No es solamente Que diga Bueno pues tengo Algún kilillo de más Y quiero mejorar No Pepi Entró en ese aloe Porque además Tiene una enfermedad Que es una polineuropatía Desmilarizante Inflamatoria Crónica Lo he dicho del tirón Y es Pues es una enfermedad Que lo que hace Es que las vainas De mielina Se van Deshaciendo Se van rompiendo Y es prima hermana De la Echlerosis múltiple Entonces Qué mejor que ella Para que nos cuente Su testimonio Porque aquí estáis viendo A Pepi Antes Aquí estáis viendo A Pepi Ahora Bueno hace dos semanas Perdón Y ahora está Pepi Ahora mismito Foto Tomada Dos minutos antes De comentar el Zoom Así que Pepi cariño Ábrete el micro Y cuéntanos ¿Qué tal es el futuro? ¿Qué has perdido? ¿Qué has tomado? Cuéntanos Pues sí Es verdad Todo lo que tú has dicho Empecé por mi salud Y necesitaba perder Peso por mi salud Así que Cuando salió Este plan nutricional Pues empecé Empecé a tomar los batidos Sustituyéndolos El desayuno Y en la cena Y un almuerzo Y un almuerzo Pues Poca proteína Con más vegetales Tec stevia Después de comer Y por supuesto Los chupitos De jugo de aloe vera Antes de cada comida Y si soy sincera Yo pensaba que no iba A hacer efecto Pero sí He perdido ya Casi 10 kilos 9 kilos Voy ya Y anda que no se te nota Anda que no se te nota Porque una cosa es Perder kilo Y otra cosa es La inflamación Como ha bajado Eso es Exacto Exacto Porque Por mi enfermedad Estoy tomando corticoides Y claro Los corticoides La prendisona Pues hincha Y aparte Tampoco me puedo mover Como yo quiero No puedo hacer Un ejercicio físico Fuerte Y Y me estoy Mantiendo Como mi pequeño ejercicio Que puedo hacer Y los batidos De nutricionales Y el jugo de aloe Y el té stevia Pues lo estoy consiguiendo Y que yo pensaba Que no iba a perder nada Porque los corticoides Sé que es muy difícil Perder peso Pero He perdido peso Casi 10 kilos No me lo puedo creer Y además Desinflamante Habéis fijado Que no tiene Ni un gramo de patata O sea Es maravilloso Que haya puesto Además La cámara Desde abajo Miradla Una chiquilla Una chiquilla Gracias Gracias Infinitas gracias Pepe Porque ya os digo De verdad Es un testimonio De ultimísima hora Era las 8.05 Yo estaba corriendo Subiendo Subiendo sus fotos Y yo estaba corriendo Es que vi el mensaje Tarde Por eso No te preocupes Cariño Infinitas gracias De todo corazón Y que de verdad No pongáis No pongáis barrera Uno mismo Que muchas veces Uno dice No Yo es que No me puedo mover O no puedo hacer ejercicio O yo es que tomo medicación muy fuerte O yo es que estoy a la menopausia O yo es que yo Yo, 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 yo Y el yo Señores Y señoras Probadlo Y hacedlo de verdad Y no por lo que os digan Por estar más bonita O menos bonita Por nosotros mismos Porque Somos los primeros Que tenemos que Querernos Y querer estar En el cuerpo Que estamos Y os puedo asegurar Que con Esta nutrición natural Porque es nutrición natural Y estos complementos Vais a tener Una salud Y una figura Individiable Mil gracias Pepi Sigo corriendo Porque me voy Y me voy Y mira Otro productito Que viene muy bien Para lo que nos comentaba Carmen Al principio de la formación Esa ansiedad Por las dulces Por los dulces Por la comida Las cápsulas luna Son Son un producto Que es 100% natural Y hace como una especie De balón gástrico Natural Dentro de nuestro cuerpo Porque es una composición De plantas De algas De fibra Que se infla Dentro de nuestro estómago Y hacen que nos sacien Que nos quite esa ansiedad Por comer Pero muy importante también Que lo que hacen es Activar el metabolismo basal Mirad El metabolismo basal Es el metabolismo Que nosotros Consumimos generalmente En la energía que quemamos Por respirar Porque nuestro corazón lata Por mover una mano Por pestañear Es algo que hacemos Sin darnos cuenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grasa De manera Que nos tengamos que mover Bendito sea Por eso hay muchísima gente Que come Como si no hubiera mañana Y está hiper delgada Porque tiene un metabolismo Que más lo quisiéramos todos Yo la primera Pues vamos a activar Ese metabolismo Además Este producto También depura Mejora el tránsito intestinal Elimina la retención De líquidos Y pues también Reduce el apetito Sin efecto rebote Una de las cosas Muy importantes Es que lleva también Valeriana Por lo tanto Te relaja Te ayuda Con lo que comentaba antes Con toda esa ansiedad Aportan fibra Tiene Ayuda a eliminar Colesterol Triglicéridos Lógicamente Queman grasa La reducen Ayuda a eliminar El exceso de hidratos De carbono Tras la ingesta diaria Es decir A la manera de tomarla ¿Vale? No he explicado A la manera de tomar Los otros productos Porque lo habéis visto Escrito Pero este producto Quizás es un poco diferente Porque la teoría Es lo que estáis viendo aquí Se toman Dos cápsulas Juntas Con un vaso Grande de agua Media horita O incluso antes De cada comida principal Por ejemplo De las grandes Que suelen ser Pues el almuerzo Y la cena Y eso Pues te va a saciar Pero luego Hay compañeros Y compañeras Que por ejemplo Y ese es un truco También que nos comentó Nuestra compañera Loli Que cuando tomes Una comida Con muchos hidratos De carbono Tómatelas después Y vas a evitar Que esos hidratos De carbono Se entren Directamente En tu organismo Otros compañeros Lo que hacen Es cuando le comienza A darle la ansiedad Por comer Llega media tarde Y tú dices Uy la merienda Uy la tarta Uy el mantecado Uy el turrón Tómatelos ¿Vale? Tómate ahí las lunas Con el vaso grande De agua que se infle Y va a evitar Esa ansiedad Por lo tanto Al igual que comentaba El jugo de aloe La manera de tomarlo Es cuando Tú más Lo necesites ¿Vale? Y tú mismo Te vas a ir regulando Que tú sabes Que tienes Que a lo mejor Por la noche No vas a comer mucho Y puede que te entre hambre Pues tómatelas Antes de comer Que vas a tener Una comida muy copiosa Te vas a hinchar De pan O de dulce O de pasta Tómatelas después de comer Que te da mucha ansiedad A media tarde Tómatelas a media tarde Por la mañana Por la mañana Son dos juntas Con un vaso Grande De agua ¿Vale? Entonces Todo eso Ya cada uno Lógicamente La puede ir Adaptando A su manera Ya me voy Ya me voy Ya me voy Corriendo Pero mirad Tema Ansiedad Tema cortisol Son Esto no está Estrictamente relacionado Con adelgazar Pero sí está relacionado También con la inflamación Y también con adelgazar Porque son fiestas De muchos nervios De mucho estrés De mucha presión De mucha ansiedad De mucha alegría Y también Desgraciadamente De mucha pena Entonces Estos dos productos Van a ayudarnos muchísimo Para todas aquellas personas Que no tomen Que tomen Anticoagulantes O tengan piedras En la vesícula Y no puedan tomar El cuminaloe Para ello Tienen El DHA Es un antiinflamatorio Brutal Es un antioxidante Increíble Y además El DHA Lo que hace es Regenerar Todas las mucosas Del cuerpo Es decir Todas las partes Blanditas De nuestro cuerpo Y ayuda Con la permeabilidad Intestinal Regula El control El control De la insulina Diabéticos Muy importante Bajan colesterol Y triglicéridos El nivel De cortisol Ese cortisol Que es la hormona Del estrés Hace Que nos regulemos Y estemos Mucho Mucho Más calmados Ayuda también Con la tensión arterial La ansiedad Y la depresión Protege Al cuerpo En casos De obesidad Por toda la inflamación Que se genera Una cosa Muy importante A todas aquellas personas Que tengan problemas Cardíacos Lo que hace el DHA Es flexibilizar Los vasos sanguíneos Entonces hace Que nuestros vasos sanguíneos Porque con la edad Con el tabaco Con la comida Con todo Se van poniendo Duros Y tiesos Y la sangre No puede circular bien El DHA Los flexibiliza El DHA Es parte también Esencial De nuestro cerebro Y de nuestra vista Entonces Todas aquellas personas Que tengan problemas De vista Yo me incluyo La primera miope Rompetechos Soy yo DHA Luego también Es indispensable Para todo lo que es La memoria La concentración Y es parte De nuestro cerebro Si queremos tener Una salud neuronal Buena Y en condiciones DHA Y también posee Propiedades anticancerígenas Porque los últimos estudios Han demostrado Que a las células cancerígenas Se encanta El DHA Entonces cuando Entra en nuestro cuerpo Van corriendo Dicen a comer A comer A comer A comer Pum Explotan Literalmente ¿Vale? Literal ¿Qué pasa? Que lógicamente Es parte De nuestro organismo Porque el 70% De nuestro cerebro Es DHA El 80% De nuestra retina Es DHA Y si tú no lo tomas A diario Esto se va gastando Y esto se va gastando Por lo tanto Tienes que tomarlo A la fuerza De algún sitio Y yo estoy sana Y yo me tomo Al día Dos DHA Porque estoy todo El santo día Con ordenador Con móvil Y la vista Se cansa Y luego aparte Todo el tema De yo me tengo Que acordar De lo que ocurre A todos Y cada uno De vosotros Y sois miles De personas Entonces El DHA Yo también me tomo A diario Documental OEMI Tres chupitos de jugo En fin Un montón de cosas Para mantenerme bien Por lo tanto Este producto De verdad A la hora De antiinflamatorio De bajar ese cortisol Esa ansiedad Es maravilloso Y si queremos algo Que nos haga efecto A la hora De ansiedad Depresión Estrés De manera Aún más rápida El calmalo El calmalo Es una maravilla Que lo que hace Es aumentar La serotonina Que es la hormona De la felicidad Por lo tanto Si estás estresado Te va a relajar Si estás nervioso Te va a calmar Si estás depresivo Te mejora el ánimo Te espabila Si no duermes Vas a tener Un sueño tranquilo Reparador Un sueño profundo Que aunque hayas dormido A lo mejor Cinco horas Tú te despiertas Como nuevo Como si hubieras dormido Veinte Además ayuda también A eliminar Adicciones Y evidentemente No genera adicción Esto no es una pastilla Que tú te la tomes Y te quedes Tonto Todo el resto del día Como suele ocurrir Con los antidepresivos O los ansiolíticos Que a lo mejor Te pones muy nervioso Demasiado activo Esto no Esto regula Tu cuerpo Y no altera Tu actividad mental Por ejemplo Si tú tienes que presentar Tu examen O unas oposiciones Y estás muy nervioso Te tomas tu calmaloe Tú vas a estar Relajado Tranquilo Y como lleva todo el grupo De vitaminas B De Barcelona Que son las que actúan Directamente en el cerebro Tú vas a estar Completamente concentrado Pero muy tranquilo Así que Para todo el tema De ansiedad De depresión De los nervios De las fiestas De la ansiedad Por los dulces Por todo eso El calmaloe También les va a ayudar Y ya para terminar Para terminar Para terminar Truquito Para los fumadores ¿Vale? Evidentemente El truco es No fumar Pero que ocurre Que en estas fiestas Es cierto Que se fuma más Y gente incluso Que no fuma Es venga Vamos un cigarrito Venga Venga La sobremesa Pues mirad Hay dos productos Que ayudan muchísimo Para eso Porque lo que van a hacer Es oxigenar el cuerpo Reparar el daño Que causan esos cigarrillos Suavizar la garganta Y evitar Pues el riesgo De los problemas Que tienen Lo que es el tabaquismo Y son El jugo de aloe Pero especialmente Lo que es la vitamina C Porque la vitamina C Que es esto que tengo aquí Que yo me tengo que tomar una Porque tanto el santo día hablando Mirad la voz de Manolo Que se me está poniendo Pues Esto Es un caramelito Que se va chupando Equivale O sea Dos de estas Equivalen a un A un gramo ¿Vale? Y es como si fueran Diez kilos de naranja exprimida Y tienen Infinidad de beneficios Para el cuerpo Que no voy a entrar Porque me he ido de tiempo Pero a la hora del Del tabaco Evitan todo el daño Además Una persona que es fumadora Necesita un extra De vitamina C Porque las tiene muy bajas Por lo tanto A todos aquellos Que sean fumadores Por supuesto Ya sabéis que Esos dos productos Van a venirle estupendamente Para que por lo menos No les cause tantísimo daño Y ya Así que si Familia Solamente me queda Despedirme Y deciros Que disfrutéis De estas fiestas Que lo paséis genial Con vuestros seres queridos Con todos vuestros amigos Familiares Y que disfrutéis Como locos Porque del resto Nos encargamos En ese aloe Así que yo Por mi parte He terminado Solo deciros Que dentro de dos semanas El 14 El jueves 14 Vamos a tener La fiesta del aloe ¿Vale? Entonces vamos a hacer Un trivial en directo Vamos a hacer Un montón de sorteos Con un montón de premios De regalitos De cestas Y de todo Y va a ser genial Podéis asistir vosotros Invítale a todo el mundo Y si alguien tiene Algún otro testimonio Porque Hay un montón de testimonios De problemas estomacales De compañeras Que se han quitado Lo que es el protector estomacal Pero no sé yo Si estarán No estarán Porque ya haremos Otra formación De problemas estomacales Más En exhaustiva Pero si alguien Quiere decir algo Un minuto Y si no nos vamos Raquel Sí, Carmen Dime Yo estoy totalmente De acuerdo con Pepi Con la pérdida de peso Y su enfermedad autoinmune Pues cuéntame Porque yo tengo Escreosimúltiple Anda Entonces yo me tomo Todo lo que Pepi ha nombrado Me lo tomo yo Lo que pasa Que sí es verdad Que yo tengo la suerte De tener movilidad Y sí que puedo hacer ejercicio Pero también me ha ayudado Mucho El fialol Tengo que reconocerlo En eso te envidio yo ¿Verdad Pepi? Yo me he hablado Algunas veces Por el grupo Sí, pero tú Eres una campeona Gracias Tú también Eres una campeona Con mayúsculas Pues gracias Carmen Muchísimas gracias Y nos contarás Tu testimonio Y en condiciones Y familia Ya sabéis Júbalos y cuminalos Que no os falten Y luego ya El resto de productitos La botella reductora Hacedme caso Que funciona súper bien Y por supuesto Vuelvo a repetir Que disfrutéis como nunca Que la vida Hay que vivirla Y siempre Bueno Con un poquito De moderación Y que sobre todo Os viváis Una cervecita Mi salud ¿Vale? Una cada uno Un placer Y nos vemos dentro De dos jueves Familia Buenas noches Buenas noches Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias